¿Cuál es la mejor clase para empezar? Esa es la primera pregunta que nos hacemos nada más empezar el juego de Outriders. Y seguro que estás buscando una información rapidita porque el juego te está esperando, ¿verdad? Así que en este video tutorial es donde te ayudaré a saber qué es lo que necesitas. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que tenemos varios video tutoriales que te podrían ayudar a avanzar mucho más rápido. Así que no dudes en visitarlo al final de este mismo video. Y ahora sí que sí, ¡vamos al lío! Lo primero que tienes que saber es que no existe una mejor clase para todo el mundo. Y con esto me refiero a que la clase que escojas depende de tu forma y estilo de jugar. Además es importante que entiendas la forma de recuperar la salud en este juego, ya que cada clase lo hará de una forma diferente. Aún así, os diré al final del video cuál es la clase más equilibrada bajo mi punto de vista. Y comencemos por el Tecnomante, una clase de apoyo al equipo. Y digo esto porque es capaz de construir dispositivos que pueden protegerte a ti y a tus aliados durante el combate. Torretas, lanzamisiles y otros poderes que pueden apoyar durante un ataque o una defensa. Además, el apoyo lo combina con su especialidad que es el largo alcance. Por lo que si no eres un buen combatiente en la cercanía y prefieres usar rifles francotiradores, este es el tuyo sin duda. Si esto fuera poco, también tienes ciertas habilidades que pueden curar a los aliados, no solamente a ti. Pero en su contra se trata de la clase más débil, como es lógico. Por lo que vas a necesitar tomar distancia frente a los enemigos. Y ya que hemos mencionado la curación, cada vez que hagas daño al enemigo, recibirás una parte de salud gracias a la succión de armas y habilidades que tienes desde el principio. En cuanto a la rama, tenemos tres como siempre. Pestilencia, que nos ayudará a aumentar no solo nuestro daño, sino también la de nuestros aliados y dispositivos. Chamán tecnológico, que otorga bonificaciones de salud de torretas y curación del equipo completo. Y demoledor, que se centra principalmente en la protección y el poder de nuestras habilidades. Y la de nuestros aliados. Le toca el turno al piromante, una clase de estilo de combate a media distancia. Con lo que podrás potenciar los fusiles de asalto, ametralladora ligera y subfusiles. Se considera como un conjurador y su habilidad especial es el fuego. Por lo que podrás realizar daño por quemadura y ceniza. Entre sus habilidades tendremos algunas que servirán para defendernos en combates cercanos. Y otras también para recuperar parte de salud, a la vez que infliges daño. Esta clase además obtiene un 10% adicional de poder de anomalía desde el principio. Un detalle muy importante sobre la forma de curarse de esta clase. Es que tenemos que eliminar a los enemigos que estén marcados. Y si os preguntáis cómo se puede marcar, es usando habilidades contra ellos. Cuando aparece este símbolo, significa que está marcado. Y tenemos unos 15 segundos para eliminarlo. Si lo consigues, recibes un 24% de tu salud máxima. Tres ramas. La primera llamada rompeceniza. Que nos ayudará a aumentar el daño de las armas que mencioné antes. Pero también mejora el uso de las armas de largo alcance. Y el uso de habilidades tipo inmovilizador. La segunda rama es tormenta de fuego. Con el que podremos aumentar tanto nuestra salud. Como el poder de resistencia. Y la penetración de armadura y resistencia. De los enemigos. La tercera tempestad. Combina el aumento de poder de armas. Aumento de anomalía. Y también podríamos incluso revivir. Si nos eliminan usando polluelos de fénix. En tercer lugar tenemos al ilusionista. O embaucador. Una clase con el tipo de combate a corto alcance. Y muy rápido. Y no lo digo solo por su forma de moverse y atacar. Sino también porque es capaz de alterar el espacio-tiempo. Que incluso ralentiza hasta las balas como en Matrix. Con sus habilidades podrás moverte de un lugar a otro en menos de un segundo. Podrás crear un campo espacio-tiempo. E incluso desintegrar con cortes a los enemigos. Como contra deberás estar combatiendo muy cerca de los enemigos. Por lo que te expone mucho más. Sin embargo esto se compensa gracias a un escudo protector. Que mitiga el daño de los enemigos. Y que se añade gracias a muchas de tus habilidades. Y como he mencionado tienes que combatir a corta distancia. No solo por las habilidades sino también para recuperar salud. Ya que debes eliminar a los enemigos a corta distancia. Como primera rama. Asesino. Aumenta el daño de las escopetas. También aumenta el daño de forma general. Tras usar habilidades de tipo daño. Como rama de heraldo. Tenemos un aumento de nuestra armadura. Y sobre todo de nuestro escudo. Que nos ayudará a acercarnos más a nuestros enemigos. Por último tenemos cegador. Con el que podremos aumentar el daño de armas de asalto. El aumento de nuestro poder de anomalía. Y la penetración de armadura y resistencia. Por último tenemos al destructor. Lo que se conocería como el tanque del equipo. Una bestia en el campo de batalla. También es una clase de tipo combate cercano. Pero no te preocupes porque tendremos habilidades que nos protegerán bastante. Como el caso de la habilidad del golem. Terremotos, saltos y mucho pero que mucho daño en lo que tendremos con esta clase. Pero al igual que ocurre con el ilusionista. Tendremos que combatir muy cerca del enemigo. Y de nuevo estaremos expuestos. Pero no te preocupes porque esta clase obtiene un 15% de salud máxima adicional. Y aumenta su armadura en 30%. Además de recuperar un 14% de salud al eliminar a los enemigos cercanos. Como ya mencioné, inflige mucho daño. Y también hemorragia. Arrasador es su primera rama. Y aquí podrá aumentar tanto el daño de las escopetas como armas de asalto. También podremos potenciar nuestro daño de forma general. Gracias a habilidades de tipo cinética o protección. La segunda rama, Guardian. Aumenta la mitigación de daño de los enemigos. Podrías incluso ignorar el daño que te mataría. Puede aumentar la curación y escudo tanto para ti como para tus aliados. Además de aumentar potencia de fuego y anomalía con tus armaduras. Como tercera rama, manipulador sísmico. Combina el poder de la anomalía, bonificación de armadura y resistencia. Además de aumentar nuestras habilidades sísmicas. Quiero aclarar que cuando se menciona el tipo de habilidad. Tenéis que fijaros aquí. Justo debajo del nombre. Por ejemplo, el tipo interrupción es muy efectiva para interrumpir las habilidades de los enemigos más fuertes. Aquí tenemos las cuatro clases. Hay muchos más detalles, pero para eso haré un vídeo de cada una de las clases. Indicando todas las habilidades, mejoras, builds. Ahora quiero daros mi recomendación como el más equilibrado. Pero no olvidéis que al principio dije que dependía de tus habilidades como jugador. Sin duda alguna, para mí el más equilibrado es el piromante. Y por diferentes razones. La primera es por su ventaja como combatiente a medio alcance. Las armas más fáciles de usar normalmente son las automáticas. No tendrás que acercarte demasiado, pero tendrás la distancia suficiente para eliminar. La segunda es porque en caso de encontrarte demasiado cerca del enemigo, tienes poderes para producir quemadura a todos los que te rodean. Por lo que podrás defenderte bastante. Y la tercera es porque podrás recibir hasta un 24% de salud de tu máximo. Cada vez que mates a un enemigo marcado. Con lo cual recibirás salud constantemente gracias a las quemaduras y bombas que puedes crear con tus habilidades. Por cierto, te aconsejo que actives sobrecalentamiento ya que podrás marcar a muchos a la vez. Y ahora que has llegado al final de este vídeo, me gustaría que dejaras en los comentarios cuál es la clase con la que prefieres empezar. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!